La Unión de Presos Políticos continuará exigiendo la liberación de los presos y que sea auténtica, que no sea a través de una ley de amnistía ni casa por cárcel, afirma Ana Cecilia Hooker, miembro de dicha organización antes mencionada. Totalmente, estamos todo el tiempo demandando de diferentes maneras, estamos demandando justicia en el país, estamos demandando la pronta liberación y el respeto al debido proceso que nosotros no tuvimos y que mucha gente no ha tenido en este país. Aquí tenemos buenas leyes realmente, tenemos leyes muy modernas en el país, pero tenemos problemas con la aplicación de esas leyes, con el cumplimiento de esas leyes. Entonces, pretendemos seguir insistiendo en la liberación auténtica, pues porque tampoco queremos que nos hablen otra vez de una amnistía, como en el caso de los presos anteriores, una amnistía absurda, perdonando a gente por cosas que no hemos hecho, y tampoco queremos que nos hablen de casa por cárcel, porque nosotros decimos todo el tiempo, casa por cárcel no es libertad, y sobre todo, pues imponérsela a gente que es inocente, de delitos fabricados. Hooker agrega que preocupa que los presos políticos estén padeciendo de enfermedades y no son atendidos. Y es una de las más grandes preocupaciones, que cada vez se ven más esos casos de presos que están con enfermedades graves, y no solo el hecho de que estén enfermos, sino el hecho de que están enfermos y que no están algunos de ellos recibiendo la debida atención, y que ni siquiera pues su familia puede tener el acceso necesario. Porque vos sabes, cuando hay una enfermedad grave no es el hecho de que tal día te toca visita, sino que el familiar debería de estar enterado, porque es un derecho, como todos sabemos, el privado de libertad pierde ciertos derechos civiles, pero los elementales derechos humanos no los pierde, son derechos que son inherentes y como ser humano digno deben de ser respetados, y parte de eso es su convivencia familiar y el derecho que el familiar tiene a estar enterado de la situación de esa persona. Según organizaciones, se contabilizan alrededor de 137 presos políticos. Noticias 12, Darlen Tellez